Yo quisiera adelantarme a la Farid Maestro, si me escucha por hoy y está por ahí Discúlpeme, que le voy a interpretar esta canción ¡Ah! Después que me demandó, por ahí salieron mis hijos La respuesta que me dejó, fue déjame la cama sola ¡Oh! 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 ¡Eso pasa! ¡Eso pasa! Después que me demandó, por ahí salieron mis hijos La respuesta que me dejó, fue déjame la cama sola ¡Jamás! Yo tengo la cama sola, viendo tantas mujeres Si hay alguien que le interesa, yo tengo la cama sola ¡Ay! Yo sueño que tú estás conmigo, feliz abrazado Pero al acostarme no eres tú en la almohada ¡Ay! ¡Qué vaina! Estoy aburrido de esta situación Una cama sola es pa' acompañarla Yo tengo la cama sola, viendo tantas mujeres Si hay alguien que le interesa, yo tengo la cama sola ¡Oye! ¡Engar Fernández! ¡La purí! ¡Engar Fernández! ¡Engar Fernández! ¡Sí, usted ve Kerry! ¡Ay! ¡Gracias! 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 A mí me tocó sufrir el frío de tu despedida También me tocó sentir la ausencia de tu partida Ya publiqué en internet que tengo la cama sola A veces a la media hora alguna la quiere ver Algunas que ya vinieron la miraron y se fueron Yo tengo la cama sola viendo tantas mujeres ¡Gracias! Yo lo quiero escuchar cantar a ustedes Sí, me acompañan a cantar Compadre, regáleme re